Saludos a mi gente, Fidel Umbra del Fadel para invitarlo a una actividad que vamos a tener este sábado 29 en el Kennedy Park de Denver y Connecticut. La definimos como Denver y defiende la democracia. Si, si te sientes orgulloso de ser dominicano, necesitamos que diga presente, que estés ahí así vestido de negro, camiseta negra, camisa negra, porque la democracia está de luto. Estamos exigiendo respuesta y Denver y no se queda. Denver y dice presente también. No es una actividad política. No queremos partido político, no queremos pancarta diciendo cosas que tengan que ver con ningún político. Es una actividad del dominicano que le duele su país. Este sábado 29, no puede faltar a la cita. En el Kennedy Park, a las 3 de la tarde, nos vemos ahí. Cuento contigo, yo voy a estar ahí también. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.